Le damos la bienvenida a un nuevo audio de la Hora Silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal mis queridos? Mi nombre es Eliseo Procopio y junto a mi esposa y mis tres hijos estamos sirviendo en la Iglesia de Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. Gracias por permitirnos ser parte del servicio de la Hora Silenciosa. Y en esta oportunidad, 1 Corintios 15, del 1 al 11. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Dietrich Bohofer, en uno de sus escritos, menciona que muchas veces los hombres se acuerdan de Dios cuando están saliendo del cementerio. Y él en su escrito avanza y dice, y Dios no está en el cementerio, está en el centro de la ciudad. Este pensamiento es el que estaba en la mente de Pablo al escribirle a los corintios. Pablo ha estado dando ejemplos de lo que no es un buen orden en los cultos y de seguro que había espiritualidad y buenas intenciones. Pero le faltaba ese orden que Pablo viene mencionando y tanto hemos hablado. Pero entre las situaciones que esta iglesia estaba confrontando se añadía una a la que Pablo le va a prestar tal importancia. Y es la confusión de la resurrección de los muertos. Pablo le va a enseñar que una cosa está conectada con la otra. Que si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, el cristianismo no tiene sentido. Sin ánimo de querer avanzar en los versículos que vienen, pero Pablo en el versículo 32 llega a esta conclusión. Dice, comamos y bebamos si Cristo no resucitó. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Ahora, ¿cómo se filtró esta creencia en la iglesia de Corinto? Bueno, debemos buscarla en el trasfondo cultural. La influencia de filósofos como Platón, que vivieron siglos antes que Pablo. Donde los griegos creían que el cuerpo, la materia, era inherentemente malo y que la muerte era una especie de liberación del alma. Para la cultura griega, la resurrección era un absurdo. ¿Cómo volver a encerrar el alma en su antigua prisión? Tal es así que Pablo, en el capítulo 17 del libro de Hechos, predica en Atenas, en la ciudad griega, tal vez la más sofisticada. Y cuando llega a hablar en su mensaje acerca de la resurrección, dice que unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos, Pablo. Y esto es lo que se estaba filtrando en la iglesia. En la iglesia de Corinto. Tal es así que en el versículo 33, Pablo dice, no erren, las malas conversaciones corrompen. Por eso la importancia del inicio del capítulo 15, que va a sentar las bases de lo que Pablo va a hablar en el versículo 12 en adelante, de las consecuencias que traen en los absurdos que caeríamos si la resurrección de Cristo no es real. Y Pablo, en el capítulo 15, en el inicio, va a sentar que la resurrección de los muertos es una doctrina esencial de la vida cristiana. Y para probar su punto, empieza un proceso de argumentación del 1 al 11, que nosotros los vamos a desdoblar rápidamente en tres. En primer lugar, en la certeza de la resurrección, versículos 1 al 4. En segundo lugar, la convicción de la resurrección, versículos 4 al 8. Y en tercer lugar, la confianza de la resurrección, versículos 9 al 11. Acompáñame rápidamente ahí en el primer punto, la certeza de la resurrección, del 1 al 4. El versículo 3 dice, Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Por segunda vez, conforme a las Escrituras. Y en el versículo 1 va a decir, Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis de mí, va a decir. Y que os he predicado, le dice Pablo. Pablo está diciendo que la resurrección de Cristo es parte del Evangelio que ellos abrazaron. La cruz y la resurrección estaban programadas desde la eternidad. Estaban en el plan de la redicción. Que Cristo no vino solo a dar un ejemplo. Cristo vino al mundo a cambiar nuestro expediente. En la cruz sufrió el castigo que merecemos por causa de nuestro pecado. Pablo lo va a desarrollar en el libro de Romanos, en el capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por causa de nuestras tragresiones, cruz, pero después dice irresucitado, resurrección, para nuestra justificación. Por eso en estos primeros versículos, del 1 al 4, de 1 Corintios 15, Pablo se va a sentar en la certeza. ¿De qué? De su Evangelio, en primer lugar, dice de las buenas nuevas. Los corintios habían abrazado el mensaje de la salvación y la resurrección era parte de ese mensaje. Pero en segundo lugar, la certeza de sus enseñanzas. La enseñanza apostólica y en este caso de Pablo. Pablo dice lo que yo recibí de parte del Señor. Pablo era un testigo ocular de la resurrección del Señor. Pero en tercer lugar, la certeza de la Escritura. No solo del Evangelio, de la enseñanza, sino de la Escritura. ¿Cuántos pasajes del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento que atestiguan la resurrección? Salmos 16, 10, solo uno, ya que este es el que está envuelto en el mensaje de Pedro y de Pablo en distintas oportunidades, donde dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La profecía clara y conocida sobre la resurrección. Esto era lo que estaba testiguando Pablo, la certeza. Pero en segundo lugar, la convicción de la resurrección. Miren hermanos, en cualquier lugar, en cualquier tribunal, mejor dicho, humano, en el que se juzga un hecho, el testimonio de los testigos oculares es de suprema importancia. Más cuando ese testimonio puede corroborarse con otros, complementarse con otros, se fortalece más. Y si a esto le añadimos que los opositores nunca pudieron presentar el cadáver de Cristo, si le añadimos que la tumba estaba vacía, que la guardia romana fue burlada, personas capacitadas para esa tarea. Pero ahora Pablo dice, vamos a llamar a los interrogados. Y empieza por Cefas, ahí en el versículo 5, que cambia el de Pedro. Ahora proclamando el Evangelio. Cuando en el final de los Evangelios estaba angustiado y había vuelto a las redes. ¿Qué pasó? Vio al resucitado. Tuvo un encuentro con él. Ahora Pablo en estas evidencias de llamar a los interrogados, no solo va con Pedro, avanza con los doce. Y dice que los doce, se les presentó a los doce, este título de los doce. No sabemos que estaban los once en el aposento alto. Pero dice, entre los dichos que estaban en ese momento, se había mencionado que ellos habían robado el cuerpo. Lo cual no es así. No aplica con sus enseñanzas y con su ética. Era una mentira. Que no pudieron haber guardado hasta el final de su vida. De hecho, dieron su vida. No hubiesen dado su vida por una mentira. Pero en tercer lugar, ahora llama no solo a Cefas ni a los doce, sino dice que a más de quinientas personas a la vez. Podemos suponer qué lugar es. Pero más allá de qué lugar es, se le presentó a quinientas personas. Y encima Pablo dice, si quieren, llamen a algunos, porque algunos de ellos viven. Pero Pablo sigue avanzando. Y ahora se mete con el medio hermano del Señor, Jacobo. Y lo interesante es que en su vida, en la vida de Jacobo, él negaba al Señor junto a su familia. Pero él se convirtió. Tuvo un encuentro con el resucitado. Y Pablo, entre los testigos que va a mencionar, se nombra al mismo. Yo fui el perseguidor por excelencia. Él forzaba a los cristianos a maldecir. Pero tuvo un encuentro con Cristo resucitado. Esto habla de la calidad de los testigos. De la cantidad de los testigos y del compromiso de los testigos. La calidad no eran sus seguidores. Era Saulo el perseguidor de la iglesia, educado a los pies de Gamaliel. Su hermano que no creía en él. La cantidad de testigos. Dice el Antiguo Testamento que eran dos o tres testigos necesarios para ver la veracidad de un hecho. Pero acá hay más de quinientos de el compromiso. Ellos dieron su vida. Los discípulos lo vivieron. Reconocieron que era el Señor en un imperio romano donde se había establecido la adoración al César. Y esto atentaba contra la unidad del imperio. Pero ellos se la jugaron. Un Leo Morris, un teólogo, dice que se estableció el domingo del Día del Señor. Y los judíos con tenacidad guardaban sus costumbres religiosas. Y el sábado era una de ellas. Pero se cambió el domingo por el poder de la resurrección. Pero en tercer lugar, para terminar la confianza de la resurrección. Es llamativo como en el versículo 10 al 11, Pablo se nombra a él y esa humildad que vemos. Dice, Pablo dice, soy el más pequeño. En Efesios 3.8 dice que soy el más pequeño de los santos. Y en 1 Timoteo 1.15 al 17 dice, el primero de los pecadores. Hermanos, Pablo estaba lleno de gracia. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, dice en el versículo 10, estaba con él. La iglesia está sobrada de grandes hombres de Dios. Pero está necesitada de siervos humildes que reconozcan que todo cuanto hacen, lo hacen en la gracia de Dios. Que esta gracia sea la que nos mueva, nos impulse. ¿En qué? En creer en el poder de la resurrección y sea una convicción. Y en comunicarla. Y no nos olvidemos, como dijo Murray, como para terminar. El Señor que dejó su tumba vacía, no ha dejado su trono vacía. Él es el Señor. Querido, que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.